Y después me fui a hacer una diligencia ahí a Chapinero a la 5120, cuando trin sonó uno de los móviles. Y era un hermano mío, que urgente que haber encontrado una perrita atropellada en la 53 séptima, pues la gente muy linda se solidarizó, hicieron una vaca para un taxi. Entonces todos aportaron ahí, pues, una cachorrita a la mujer de linda. Y resulta que la llamada fue porque cuando llegaron a la Asociación Protectora de Animales, ADA, no la quisieron atender. Y dije, ese trabajo es para el supermascoto. Entonces me disfracé del supermascoto, y de una vez me fui para allá, suspendí todas mis actividades, ahí sí se me bloqueó el chip y me fui. Llamé a la policía del 123, la General Naranjú y mamón, estamos prevendo operativo. A los 10 minutos de yo haber llegado, ya la estaban atendiendo en el segundo piso. Qué cosa tan inhumana la gente. Sí, la gente es muy inhumana. Que no, que porque no estaba dueño de la veterinaria, porque no sé qué. Miren, eso no es problema suyo. Los impuestos que pagamos los bogotanos. No, señor, eso no es para usted, ahora. Incluye... Incluye... Incluye qué? Incluye la atención para un habitante de la calle, que es la cachorrita. Y ya desafortunadamente no tiene la suerte de muchos otros. ¿Sí? Ya, aquí está apasionado. Pero es... ¿Cuál?